Mario, carnes y cortes, te espera en un local agradable, con precios súper cómodos que están al alcance de todos. Acá tenemos gran variedad de carnes y todos los cortes que el cliente prefiera. La carne es fresca, suave y con un sabor inigualable que nos distingue de los demás. Además, la carne que ofrecemos es de calidad extra, a la altura de grandes productores nacionales e internacionales. También puedes encontrar cerdo y derivados. También te ofrecemos gallina criolla, pollo, pato, cuyes y todos los aderezos que usted necesita. La carnicería Mario, carnes y cortes, les ofrece lo mejor en carnes. Ven y visítanos en la esquina del Girón Santa Rosa y Girón Orellana, 592 Tarapoto. Haz tus pedidos al 974-216826. Mario, carnes y cortes.